¿Iván Duque buscará que la región exprese su firme rechazo a la dictadura de Maduro? Sin embargo, el presidente electo dejó en claro que no busca una confrontación militar con Venezuela. El presidente electo, Iván Duque, dijo en Miami que promoverá que el diálogo diplomático regional exprese con firmeza su rechazo a la dictadura de Venezuela y exija un tránsito hacia elecciones libres en ese país. . Duque respondió así a la única pregunta que se le pudo hacer en una conferencia de prensa con numerosos medios en Miami, donde se encuentra para expresar su gratitud a la comunidad colombiana por el enorme respaldo que le dio en las pasadas elecciones. . Después de una breve alocución a los periodistas para anunciar que José Manuel Restrepo, actual rector del Colegio Mayor de la Universidad del Rosario, será el ministro de Comercio, Industria y Turismo en su primer gabinete, fue interpelado acerca de Venezuela por una periodista de ese país. . La pregunta se centró en la afirmación del presidente Nicolás Maduro acerca de que Duque está supuestamente preparando junto con Estados Unidos una confrontación bélica para abrir la puerta a una intervención en Venezuela. . Duque dijo que Colombia, un país defensor de la democracia y la Carta Interamericana de Derechos Humanos, no está buscando una confrontación bélica con nadie. . Sin embargo, cuando llegue a la presidencia, el 7 de agosto, tratará de que del diálogo diplomático regional surja un rechazo firme a la dictadura de Maduro y se le exija la celebración de elecciones libres. . Antes de la conferencia de prensa, Duque, que cumplirá 42 años el 1 de agosto, se reunió con el senador demócrata estadounidense Bill Nelson y con la integrante del Senado del Estado de Florida Nete Tadeo, demócrata de origen colombiano. . El propio Nelson reveló a los periodistas que habló con Duque de Venezuela, sin dar detalles de lo tratado. . Nelson subrayó que está promoviendo junto al senador republicano Marco Rubio que Duque comparezca en una sesión conjunta del Senado y la Cámara de Representantes de EE. . . El senador demócrata sí aceptó preguntas y señaló que aunque no le disgustarían, no hay evidencias de que existan planes entre Colombia y Estados Unidos para confrontar a Venezuela. . . . . . . . . .